Que linda está la mañana Que queremos saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores De la pila del bautismo Cantaron los griseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos vio Levantaste de pañal Y en aquello vaneció Música Quisiera hacerle solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Y de mirteos enudar Con la música de viento Música Que venimos a cantar Música 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 Música